Bueno, a mí me han honrado con esta precandidatura que bueno, que yo la tomo como un honor, como debe ser. Se lo merece. Muchas gracias, muchas gracias. Pero lo tomo como un gran honor porque ser precandidato, después no sé si seré candidato como quiero ser, espero que sí, pero solo con el hecho de ser precandidato, créanme que para mí es un inmenso honor de un partido como el Partido Colorado. Y por eso estamos planteando una campaña desde el orgullo colorado, porque hubo tiempos que parecía que era muy bonchante y un partido que tiene la historia que tiene el Partido Colorado. Realmente tenemos historia, tenemos figuras, tenemos ideología. Es hora de rescatar. El otro día, el 9 de abril, le hicimos un homenaje a Mancheco con un grupo que se llama Pachequismo siglo XXI. En la casa del partido hubo un lindo acto, tuvo la hija. Y yo digo, yo fui de una generación que conocí, yo fui a conocer a Pacheco con 35 años, creo, personalmente. Fue una generación del interior, además, que no conocía a Pacheco. Que dirán los más jóvenes que yo, menos conocieron a Pacheco. Yo lo conocí el primero de, perdón, el 30 de marzo de 1989. De acuerdo a la fecha, porque fue el día de la primera elección en Paraguay, después de Trueno. Y yo fui como observador internacional, y él era embajador allá, y ahí me lo presentaron y lo conocí por ti. Y después fui conociendo a Pacheco. Y cada vez reivindico más la figura de Pacheco. Pacheco, que fue un gran estadista, un gran demócrata y un gran coronario. Y Vallita, sin lugar a dudas.